Este sábado ven a gozar, ven a bailar en la Viejo Teca, desde el Loft en Las Palmas, con el Combo del Caribe. Desde el municipio de Venecia, hermosísimo municipio del suroeste antioqueño, el Combo del Caribe con éxitos, historias y recuerdos. En la Viejo Teca de Telemeditín, porque ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente, ¿cuánto los quiero? ¡Carajo!